La gente reclama un poco, todos los que estamos en el tema, intercambiar experiencias. Eso es fundamental, porque como es nuevo, hay muchos temas. Por ahí a veces hay dobles, bibliotecas, sobre la regulación. Había que arrancar y arrancamos con el primero, y la idea es seguir haciendo muchos más. El uso principal que se está dando ahora es para la capturación de imágenes aéreas. La mayoría de los dispositivos comerciales vienen para eso. Si bien el hobby ahora está tomando otro camino, que es el lado de las carreras a nivel mundial, porque como hobby capturar imágenes es muy bueno, pero tiene su tiempo. Llega un momento que ya capturaste, ya volaste, hiciste video, imágenes, pero llega un momento que necesitás algo más. Lo fundamental de esto es que es un tema nuevo, que se viene, y hay que prepararse. Tanto nosotros que trabajamos con el tema de fotografías y filmaciones, como cualquier otro negocio que se pueda implementar mediante sistema, de salvavidas hasta drones con defibriladores. Y yo creo que lo fundamental de esto es que logremos, como te comenté, hacer un uso responsable de este producto. Estamos de acuerdo con toda la reglamentación, que haya normas. Ahora, Dinasia, para hacer el uso profesional del equipo, tenés que sacar un permiso, hay un examen que se hace, tanto teórico como práctico. Es necesario tener un permiso para operarlo. Como hobby, el equipo es tal cual hobbysta, por lo tanto tiene que volar en un área de hobby.